El defensa de los Diablos Rojos Jared Ortega se dijo ilusionado por la convocatoria a selección nacional para el juego de preparación que afrontará el equipo mexicano ante Ecuador el 27 de octubre en Estados Unidos y aseguró que ahora está en el radar de Gerardo del Tata Martino buscará dar lo mejor en la cancha y llenarle el ojo. El jugador escarlata consideró que es un sueño cumplido y también el resultado de un proceso difícil y ahora que toca espero que sea la primera convocatoria de muchas. Hemos trabajado mucho tiempo para estar ahí y espero que puedan venir muchas más. Desde niño es algo que uno sueña. Creo que todo futbolista, toda persona que le gusta el fútbol siempre sueña con algún día representar a su país. Sé que es un partido amistoso pero también ya estamos ahí en el ojo del profe el Tata Martino y esperamos llenarle el ojo, añadió. Al respecto el de Iguala Guerrero aseguró que se motiva a ser considerado por el técnico de talla internacional por lo que ha hecho al nivel de clubes a nivel de selección. Ha sido muy importante, entonces obviamente ilusiona estar en el radar y esperamos hacerlo de la mejor manera. En ese sentido Jared Ortega se dijo preparado para asumir el reto de dar la pelea entre los jugadores consolidados en la posición como son Héctor Moreno, César Montes y Néstor Araujo. Y hacer que se vuelva una competencia muy sana a tratar de sumar, a tratar de dar lo mejor de él y si le gusta al entrenador que sea grato para todos. Yo daré mi mejor esfuerzo como siempre lo he hecho, tanto en América como ahora en Toluca. Sé que siempre me rompo la cara dentro del partido y con selección no va a ser la excepción, garantizo el central. Otro aspecto que adereza esta convocatoria para el defensa del Toluca FC, además por supuesto de la posibilidad de vestir la casaca tricolor, es que pondrá frente a frente con un compañero de equipo. Estar en selección ya en sí es una emoción muy grande y ahora me va a tocar jugar seguramente contra Michelle Estrada, que lo conozco. Entonces esperemos que sea un partido muy lindo para toda la afición, concluyó. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.